Cuando dice 12 años, la gente vuelve y piensa que Petro se va a quedar. No, no. Este es un proyecto político. ¿Y hay con quién? ¿Quién? Quien esté comprometido con el cambio. Pero dígame quién. Dígame las figuras hoy. ¿Qué tal la irresponsabilidad de tres años antes? Ni siquiera llevamos un año de gobierno. ¿Pero quiénes son las figuras? Ponerse a especular sobre quién va a ser candidato en el año. ¿Quiénes son las figuras presidenciables que usted cree que hay en el pacto histórico? No, yo no creo que todavía haya ninguna. El que hoy empiece a proclamarse candidato es un irresponsable. Que en lugar de estar pensando en las reformas que exige el pueblo colombiano, esté pensando en sí mismo. ¿Pero no le parece que ya deberían verse perfiles de gente...? ¿Tres años y medio antes? Sí, claro. Yo le pregunto a usted, ¿y quiénes son los presidenciales de la derecha? Ahí sí que hay un desierto. Ahí hoy no hay una persona adquirida. Bueno, aquí tampoco hay nadie definido. Ya veremos. Si Petro se quiere quedar después del 2026, ¿y usted lo apoya? No, porque eso ni él quiere, ni va a pasar. Pero contésteme la pregunta que le estoy haciendo. ¿Usted lo apoyaría si se quiere quedar después de 2026? Pero es que inconstitucionalmente no lo puede hacer. No, si quiere elegir, si quiere cambiar la constitución. ¿Usted apoyaría un cambio de constitución para que Petro se quede después del 2026? Él no va a proponerse... ¿Pero usted lo apoyaría? No, porque no va a proponerse... Pero es que eso es sembrar un fantasma en la mente de los colombianos. Pero, Roy, es que es muy fácil. Si usted dice que no, no, no. No es nada fácil. Es decir, pensar en entronizarse en el poder implica romper con la constitución. Entonces, sembrar esa idea es sembrar un fantasma en la mente de los colombianos y distraernos en lugar de pensar en las reformas sociales. ¿Sabe una cosa? Me vuelvo cansona siendo insistente, pero le voy a insistir. No para Roy es no. Es decir, independientemente de si el presidente Petro quiere, de si lo hace, de si no, de si sería capaz o no, ¿usted lo apoyaría o no lo apoyaría? No le voy a regalar... Ah, o sea, ¿a que usted le da miedo que esto quede acabado? No, no, no. Aquí estamos grabando. No le voy a regalar un titular que diga ¡Roy se opone a Petro! No, 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 no. ¿Roy se opone? Roy se opone a la reelección de Petro. Yo no le voy a regalar ese titular. ¿Pero no se opone? Porque tal cosa me ocurre. Es que no hay reelección de Petro, Vicky. Por eso, pero usted nunca lo apoyaría. No hay reelección de Petro. Quien siembra ese fantasma en la mente de los colombianos lo que quiere es sembrar dudas sobre el éxito del gobierno. Y eso me parece irresponsable. Con el mismo cariño con que usted me pregunta.